que poseen los mejores es potestandante de la música popular en el mundo de su tercera producción Es Mi Tiempo cantando el tema Corazón Partido éxito de Alejandro Están para todos ustedes, queridos de multitudes Fanny Manuel hoy es Fanny ¡Fanny Manuel! ¡Hola, hola, hola, hola! Corazón Partido Este corazón partido Y quizás este corazón partido Ya lo ves que no hay dos sin tres que la vida va y viene que no se detiene que se yo Pero mienteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos que tu habitación nunca sale el sol y existe el tiempo y el dolor Y llévame si quieres a perder a ningún testigo sin ningún porqué Ya lo sé que corazón quiero ver es corazón que vos sientes corazón que te vien y que amor Pero sabes que lo vas a decir de mi a Eva sigue aquel dolor por elegir que fue de la ilusión y te lo voy a pedir para que me curaste cuando estás herido si hoy me dejaste nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llegará de primavera y bajar a la luna? ¿Quién me va a curar el corazón partido? para que juguemos dime si tú te vas dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? 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 ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llegará de primavera hasta enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Un beso ¡Ay María, qué rico! Cuidado, suave, suave CHE, CHE, ¡ESHA! Con la mano arriba, ¡ESHA! ¿Quién dice? ¡ESHA! ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar a la primavera este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño, tío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Cómo dice? Muevelo, muevelo Ahí la va Ya acabó Muchas gracias 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 Gracias